¿Qué impactó, qué significó Bush para Estados Unidos y para el mundo? Significó un extremo muy concreto de lo que fue la histórica Revolución Conservadora. Uno puede empezar a investigar y ver que las raíces están allá por la década del 70, pero de concreto este modelo que llevó adelante Bush de inseguridad mundial, de sostener una guerra contra un enemigo muy vidrioso, prácticamente incorpóreo, como la guerra antiterrorista, su manera de llevar adelante un problema económico y una forma de entender la acumulación de otro capitalismo, que es un poco el desastre que estamos viendo, esta cosa permisiva, que viene de antes de Bush, que seamos justos, pero que con Bush realmente crece muchísimo, y además la seguridad entendida hasta el extremo de violar las libertades individuales, para, en mi opinión, no tanto luchar contra el terrorismo, sino tener controladas las circunstancias de este plan económico. Por esta situación política y económica, ¿qué significó entonces socialmente? Un presidente que fue reelecto y que dejó prácticamente a la primera potencia mundial en bancarrota. Claro, tenés varios aspectos. Es un gran retroceso, se retrocedió en derechos humanos en el mundo, se retrocedió en la preocupación por el medio ambiente, se retrocedió a nivel de dignidad humana, porque este gobierno avaló públicamente la tortura, y sin ningún tipo de preocupación la llevó adelante, defendió lo que fue Abu Ghraib, defendió Guantánamo. Digo, esto al margen de cualquier otra cosa, pero los vuelos que hizo la CIA, el entender que el enemigo es eso, nos lleva un poco a la edad de piedra. Y en cuanto a lo social, en Estados Unidos se aplicó profundamente la idea de que los sectores dinámicos de la sociedad son los que más tienen, por lo tanto, el peso de Estados Unidos se apoya en la clase media, media-baja, que es la que está pagando el costo principal de lo que es la economía real a partir de la crisis del sistema bancario financiero. ¿De quién más qué? Es decir, ¿qué se puede esperar de Obama? Se espera demasiado, yo acabo de venir de Israel, y lo ven como el super Obama, en realidad, y hasta en China también. No creo que convenga esperar más de lo que el sentido común indica. Obama no va a ser una revolución, Obama tiene que convencer a su país que ya Estados Unidos no va a ser lo que los neoconservadores de Bush suponían que iba a ser, que era el gran modelador mundial a lo largo de este siglo. Va a ser una Gran Bretaña, se va a convertir en el país que corresponde que sea, con la importancia económica que todavía tiene, el 25% del Producto Bruto Mundial, pero este es un mundo multipolar, y Estados Unidos va a tener que jugar el papel humilde o importante que le corresponde en eso. Esta es por ahí la misión más seria de Obama. La otra es restaurar las heridas económicas, que es quizás lo más grueso, lo más grave, el abismo más enorme que va a tener que cruzar Obama y su pueblo, y aparte Obama a la larga ser quizás el que hizo la primera etapa de la restauración, pero seguramente no la va a terminar y va a pagar ese costo. El libro de Cantelmi que se llama El fin de la era Bush, una tragedia histórica, precisamente hace hincapié en esta idea de que no fue un accidente, un poco lo que decimos nosotros en el informe. Es decir, Bush fue el ejecutor de algo que venía finamente siendo planificado desde años anteriores, donde había una ideología económica detrás, y que se ve en lo que son los resultados hoy. En ese libro uno puede ver todo lo que ocurrió durante estos ocho años, y cómo cierra todo perfectamente. Es decir, no hubo sorpresas en relación a esto. Sí, yo no estoy tan seguro de la humildad respecto de Obama, porque esto va más allá de Barack Obama, como plantea Marcelo Cantelmi. Creo que demócratas y republicanos comparten una visión de que Estados Unidos es el faro del mundo, que lo han sido y lo siguen siendo. Y esto es interesante, que comparten esa visión con Israel, en esta cuestión simplista del bien y del mal. Nosotros somos los buenos, además le queremos demostrar al mundo de que efectivamente todo lo que hacemos es bueno. Somos el progreso, además. Somos el progreso, y el resto son los malos, básicamente. Y creo que esa visión la comparten demócratas y republicanos, pero creo que nadie sabe lo que va a hacer Barack Obama en concreto. Como te vengo diciendo hace rato, tenemos tiempo para desilusionarnos. Por ahora esperemos lo va a asumir recién el mar. Bueno, Marcelo Cantelmi también dice, hay casi una sobreexpectativa sobre lo que puede hacer. Sí, sí, así es. Gracias.